¡Ay, mi fiel obsoleta 500, compañera de tantos proyectos audiovisuales! ¡Hijo! Quizá el teatro no sea la mejor manera de llevar cultura a las masas. ¡Basta tener una cámara en mano, una idea en la cabeza y una antena transmisora de última generación en el techo! ¡Déjame presentar! ¡Sí, televisión! Mi programa sí tendrá contenido. No haré lo mismo que hacen los otros por ahí. Yo me disfracé de mendigo en la escena... ¡Soñando un sueño! ¡Déjame presentarme en tu programa, por favor! ¡Tengo un número muy genial de baile callejero con magia! ¡Te dejaré participar en mi programa! ¡Con un camarógrafo! ¡Y realizador! ¡Y escenógrafo! ¡Y también director! En los bastidores es donde realmente se hace la magia. ¡Pero recuerda! ¡La televisión es una mentira! ¡Ella mastica! ¡Y escupe el alma de todos los que creen poder dominarla! ¡Ahora vete! ¡Diviértete! ¿Y dónde va a estar la banda, señor Edson? ¡Ah, hola, Reginaldo! ¡Puede colocarse aquí mismo! ¡Pero yo solo quiero música educativa! ¡Pero yo soy una estrella de rock! ¡Tengo la obligación de ser rebelde e inconsecuente! ¡Ese es mi trabajo! ¡Pero la educación es la principal herramienta de transformación social, Carlitos! ¡Está bien! ¡Yo puedo hacer un ritmo educativo, papá! ¡Mira esto! ¡A sus puestos! ¡Vamos a comenzar el programa! ¿Listo el sonido? ¡Está bien! ¡Luces! ¡Público a sus puestos! ¡Aplausos! ¡Eso en él tiene hambre! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Al aire! Arroba verdadero mordecai guión bajo cuatro cinco seis Apuesto a que Ben no puede estar conmigo diez minutos en X1 ni en ningún otro juego Al final, yo tengo novia ¡No!